Hola a todos y bienvenidos un día más aquí a mi canal Yo soy Miriam Malo, ya lo sabéis todos los que estáis suscritos a mi canal Y en el día de hoy os voy a hacer el tan esperado room tour Muchos de vosotros en los comentarios me dejasteis saber que queríais ver mi armario, mis cositas Las cosas que tengo aquí, con las que yo trabajo Y por supuesto yo encantada, he tardado un poquito más de lo esperado Pero ya sabéis, siempre hay cosillas para retocar Siempre por aquí quieres cambiar cosas Y nunca está totalmente acabado Pero está bastante bien, estoy bastante contenta con el resultado Así que voy a pasar a enseñaroslo Bueno, si os parece os enseño primero la zona de aquí Que es la zona en la que dormimos mi marido y yo Concretamente él duerme en ese lado Yo duermo en ese otro Bueno, en esta parte de aquí tenemos una luz de noche Ya sabéis, o si acaso queremos leer algo a última hora O simplemente una luz un poco más cálida Por aquí también tengo un florero que este Los hicimos para la boda de mi cuñada Y todavía lo tengo, me encanta Es un recuerdo muy bonito Y aquí guarda mi marido sus audífonos Los de estos inalámbricos Son rositas Es que eran míos pero me los robó Bueno, por esta parte de aquí como podéis ver Lo he decorado en la cabecera con dos cuadros Unos que son, mis zapatos son unos muy parecidos a los que yo tengo Y por eso me encantaron Los he elegido marcos blancos Que por cierto son de Ikea Por si os gustan Los dos son de Ikea Y este que pone All you need is love Y nada, es una frase muy bonita Me parecía muy acorde con mi manera de pensar Que lo más importante es el amor Y nada, por esta parte de aquí tenemos la cama Que por cierto es una cama antigua Esta de aquí Yo la compré de segunda mano en Wallapop Es una cama que tiene, no sé, unos 80 años quizás 70, no lo sé seguro Pero es de manera antigua, maciza Y yo la restauré, la pinté con pintura en spray plateada Y ya veis, este fue el resultado También hice lo mismo con las mesillas Con el tocador Con varios muebles que la verdad me encantan Eran de buena calidad Simplemente que había que darles un toque un poco actualizado Y más moderno Como os digo, bueno pues en la parte del otro lado Tenemos la mesilla que es la mía En esa tengo mis cosillas de trabajo Tengo mi portátil Y mi teléfono móvil Que para las redes sociales pues es lo que más utilizo Y ahí tengo también mi mesilla Con pues mis calcetines Y alguna otra cosilla que tengo ahí Poca cosa También tengo ahí un florero Y mi perfume de Chanel Que me lo regaló el año pasado Mi marido para Navidad Bueno, mejor dicho Papá Noel Perdón, perdón Papá Noel Pero mi marido le escribió que quería este perfume concreto Pasamos a la parte de la cama Y en la cama pues nada El heredón nórdico en este caso es de Primark Tengo varios distintos Pero los que más me gustan son Este que es bastante grosito Ahora para el invierno Y luego tengo una colcha para el verano Pero bueno, en este caso tengo este Luego la manta esta que tengo aquí un poco tirada Es de Primark También es de esta temporada La he visto también con los gris Muy bonita Pero bueno, yo elegí la rosa Que contrarrestaba un poco el gris de la habitación Y nada, ese cojín de ahí es de Primark también De otra temporada Pero lo tenía en mi antigua casa Y lo he recuperado Porque le iba muy bien a la decoración Bueno, por la parte de allá Me voy a pasar Y aquí podéis ver la luz del sol Tengo dos ventanales enormes Que es una de mis partes favoritas Porque las vistas son muy bonitas Se ve la montaña que tenemos enfrente La liga de Monreal Y me encanta La verdad que es una vista que me transmite mucha paz Después en la parte de aquí tengo mi tocador Que me encanta Lo uso todos los días Es una zona sencilla Muy fácil de limpiar también Porque la encimera es de mármol Mármol auténtico Y esto simplemente con un paño Se limpia súper fácil Así que si mancho algo de maquillaje Es muy fácil para mí limpiar Tengo dos botes de brochas Que son en color doradito Estos son de Ikea Valen un euro cincuenta Son maceteros en realidad Pero yo los estoy utilizando Como botes para brochas Y por la otra parte del otro lado Tengo un candelabro enorme Muy rústico Con restos de vela Me parece un toque muy romántico Que iba muy bien con esta decoración Que tengo en el cuarto Y una velita de navidad Que bueno, de vez en cuando la utilizo Cuando quiero que huela bien Mi ambiente de trabajo Y por la parte de aquí Simplemente aquí tengo mi maquillaje Ya lo sabéis Aquí guardo el maquillaje Mi puff para sentarme Y también guardo cositas aquí Porque esto es almacenaje Ahí podéis ver mis secretos Ahí tengo otra de mis cámaras Tengo perchas Que son las que utilizo Para hacer los holes Y entonces dependiendo De la cantidad de ropa que tenga Pues tengo más perchas o menos Pero esas perchas en color rosita Son solamente para cuando hago holes O cuando quiero enseñaros ropa Bueno, sigamos avanzando por la habitación Y en esta parte de aquí Tengo un perchero Que este es el perchero Que siempre veis en los vídeos En los holes En cualquier vídeo Y es un perchero Que me viene muy bien Para poner las cosas sobre En claro No sé si me explico Cuando quiero organizar un vídeo Lo dejo aquí colocado Y así es mucho más fácil Para mí ordenar las ideas De la mente Hacer las combinaciones de ropa O si me llega alguna prenda nueva Pues simplemente La coloco aquí directamente Y ya sé que de esa prenda Tengo que hablar Y no se me despista Ni se me olvida nada Bueno, por aquí Tengo cositas Que os enseñaré En próximos vídeos Botas nuevas Que me han llegado Algunas chaquetas nuevas Bolsos Bueno Un poquito de todo Hay cosillas Y por la parte de aquí ¡Tarán! Abrimos mi armario Que no es nada Del otro mundo En realidad es un armario Normal Empotrado Este armario De hecho me ayudó A hacerlo mi padre De hecho Él lo hizo Y con simplemente Unas maderas de Leroy Merlin Y unos Unas barras muy resistentes Que pusimos Que además ya las teníamos De mi antiguo vestidor Y nada Aquí en mi armario Simplemente intento Perchar todo lo que puedo También guardo las cositas Por ejemplo Imaginaros En estas perchas Tienen ganchos Adicionales Y entonces cuelgo aquí Dos blusitas Por ejemplo En este gancho Y así Ocupan mucho menos Ahorro espacio Y me caben Muchas más cosas Sin que esté todo Tan apretado Y por aquí Tengo lo que son Pantalones Todos mis pantalones Vaqueros Negros De vestir De chándal De todo tipo Y en esta parte De aquí También tengo Algunos Pues aquí están Pijamas Aquí tengo Ropa de deporte Aquí tengo Más pijamas Aquí en esta parte Pues aprovechando Un poco los espacios Por la parte de arriba Guardo las cosas Del verano Y algunas luces Y focos Que ya no utilizo Pues cosillas Sombreros Que no son Que utilice Todos los días Bueno Abrimos la otra puerta Y más de lo mismo En esta parte de aquí Tengo lo que son Vestidos Largos Como podéis ver Vestidos de noche Faldas Y en esta parte de abajo Todo lo que son Americanas Y chaquetas Aquí podéis ver Todas mis americanas Chaquetas Intento clasificarla Por colores Pero a veces No es tan fácil Entonces Simplemente Intento tener Las cosas Lo más Recogidas posibles No está perfecto Pero por lo menos Tiene orden Y sé lo que tengo En cada lugar Esta es la última parte Que os enseño Que además La hemos hecho Hace relativamente poco Por aquí En la parte de arriba Tengo mi placa De Youtube Tengo algunos De mis bolsos Favoritos Que por ahí Se me ha caído Uno Por lo que veo Por aquí Tengo zapatos Y zapatos De salón De vestir Los estiletos Son mis favoritos Ya lo sabéis Estos me encantan Por ejemplo Que son brillantes Por ejemplo Uno de los favoritos Que más utilizo En fiestas Es este de aquí Es muy cómodo Además También Los que yo he puesto Son los que faltan En este hueco De ahí Estos de aquí Por ejemplo Me llegaron De salando Privé Y me encantan Ya los he utilizado Muchísimo Por aquí Tengo estas botas Militares Que también Me preguntáis Mucho por ellas Las compré Las rebajas Del año pasado Yo en rebajas Siempre suelo Hacerme con piezas Que me sorprenden Y que están A muy buen precio Estas me costaron 15 euros Y son unas botas Que en tienda Ahora Seguramente Rondan los 40 O 50 euros Así que merece La pena Estar pendiente En las rebajas Por la parte de abajo Ya tenemos Lo que son Zapatos más planos Como deportivas Zapato de Pues eso Mocasines Y cositas más Cómodas Para el día a día Y eso sería todo Por estas estanterías Estos no son los únicos Pares que tengo Tengo algunos más En el armario Ya habéis visto En la parte de abajo Que tengo Algunos zapatos más Pero estos son Los que más utilizo Se me ha olvidado Deciros que Por la parte de arriba Tengo dos estanterías más Que también me pusieron Hace poco Y tengo Los principales bolsos Los que más utilizo Y los que más me gustan Y por ahí Ahí al fondo Tengo algunos de mis perfumes Que estoy utilizando ahora Los dos favoritos Junto al de Chanel Esos tres Y no tengo nada más Soy de tener poquitos Pero que me gustan mucho Bueno pues esto sería todo Por el vídeo de hoy Espero de verdad Que os haya gustado muchísimo Este vídeo Este room tour Un poco diferente Había tardado mucho en hacerlo Pero porque quería Terminar con los últimos detalles De verdad que son cositas muy sencillas La mayoría de las cosas Bueno Lo que os he dicho Mis muebles Son de segunda mano Los compré por Wallapop De alguien que los vendía Antiguos Yo los restauré Y mis baldas son de Ikea Los cuadros también son de Ikea El perchero Es de Conforama Y se me olvidaba deciros Esa lamparita Es de Conforama también Y la otra A ver Donde está Esta otra lámpara Es de Leroy Merlin Las cortinas blancas Son de Ikea Y las barras Y todo lo demás También es de Ikea Así que ya veis Algo muy low cost También quería deciros Que este vídeo No es por presumir Para nada Ya veis que las cosas Que yo tengo Son sencillas Pero que me gustan Y además son las cosas Que utilizo para trabajar Quería deciros Que todas las cosas Que veis Tanto zapatos Como ropa Bolsos Lo que sea que veáis Son cosas Que he ido adquiriendo Poquito a poco Que no se han comprado En un día Todo de golpe Ha sido un proceso De todo Un montón de años De hecho ya llevo Pues aquí en Youtube Llevo 8 años ya Pero muchos más Gustándome la moda Y bueno Si cuidas tus cositas Las puedes tener Más tiempo Y te van a durar Mucho tiempo Así que ya sabéis Si te gusta algo Cuídalo mucho Dale mucho cariño Pues nada familia malo Esto ha sido todo Por el vídeo de hoy De verdad que espero Que os haya gustado Muchísimo Que os haya entretenido Un ratito Si queréis algún vídeo más En plan house tour Que veáis toda mi casa completa O alguna habitación En concreto Pues me lo podéis dejar En los comentarios Y si tiene muchos likes Este vídeo Pues me lo pensaré Para hacer el siguiente Próximamente Muchísimas gracias Por vernos un día más Y nos vemos muy prontito Aquí en mi canal En el próximo vídeo Un besito a todos Adiós Bye Bye Gracias.